Seguimos hablando del gobierno, quien ahora se está mostrando confiado de que el próximo mes habrá variantes importantes en los precios de los productos de la canasta básica, lo que podría significar un ahorro para las familias guatemaltecas. La vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, aseguró que a partir de agosto los precios de los productos de la canasta básica pueden disminuir, de acuerdo a la tendencia de la economía guatemalteca en los últimos años. Estábamos viendo algunas encuestas y estadísticas de años anteriores y se ha mantenido, es como una escala ascendente, pero son también estacionales, de repente se detienen y se quedan ahí y eso pasa a partir del mes de agosto. Así es que esperamos que nos suceda el mismo fenómeno de otros años para que podamos contener la ola de precios. Valdetti destacó el trabajo de la fuerza de tarea contra el contrabando de reciente implementación, pues se ha logrado interceptar contingentes de ganado que pretendían salir de forma ilegal hacia México. No lo que quisiéramos la verdad, pero sí hemos podido detener algunos transportes de ganado que iban para México, no en grandes cantidades, pero se ha logrado. Y lo más importante es que finalmente tenemos ya la fuerza de tarea contra el contrabando. Además la vicemandataria resaltó que los cambios de personal en las aduanas y puestos fronterizos han contribuido a reducir los actos ilícitos. Fabián Galindo, Azteca Noticias. ¡Gracias!